Miércoles 26 Ahora si De julio, luna nueva, sol sale a las 7.51 y se pone a las 18.08 San Joaquín y Ana, padre de la Virgen María Y hoy tenemos Más hermoso parece el soldado muerto en la batalla que sano en la huida M de Cervantes Y bueno, eso es verdad, pero ¿Por qué será así, no? ¿Por qué nos inculcan eso, no? Que mejor un soldado muerto que Que vivo en la huida, ¿no? Que sano en la huida es Todo el honor que hay detrás de eso, ¿no? Todo La infección que te ponen en la cabeza y que te inculcan Cuando estás ahí, que es deshonroso estar vivo ¿Sí? Que de la única manera que tenés que estar vivo es matando a todos los demás Y si te ordenan quedarte vivo, más o menos Es algo muy delicado, ¿no? Es un orgullo servir a la patria Es un orgullo Entonces, también es un orgullo ser padre Estar para tu familia ¿Viste? Eso también Te llena de honor Generar para tu país Un trabajo, ¿sí? Defender a la patria también es importante Obviamente, pero Para eso está la diplomacia ¿No? Es mejor eso que las armas Y es un último recurso ¿Sí? Pero bueno, es La única manera de mantener a los soldados vivos Es teniendo un poder ofensivo mayor Del que la otra persona tiene Ofensiva y defensivamente hablando ¿No? Es algo muy Pero cuando el poder ofensivo Es de carne y hueso contra plomo Es medio difícil Hay muchas emociones que Aún no lo prepara cuando estás en la batalla Puedes haber entrenado durante años Y de repente ver a un compañero morir al lado tuyo Y así en un segundo se te desaparece todo el entrenamiento casi Es algo muy delicado Es algo muy sencillo Muy sensible Y que cada uno de ustedes Interpretará De una distinta manera Pero hoy día también se usa mucho El término soldado que huye Soldado que sirve para otra batalla ¿Sí? Que es mucho más ameno Que esto ¿Sí? Además Hoy no es tan así Porque la persona que huye Se lleva consigo mucha información Y hoy Es más importante la información ¿Sí? La inteligencia Que La carne de cañón Y por eso no hay tantas guerras Últimamente ¿Por qué? Porque gracias a la inteligencia Y la contrainteligencia Se evitan Se evitan todos esos grandes problemas Invasiones Etcétera Así que vivimos en una época Que gracias a Dios Esto No se hace carne Por suerte ¿Sí? Está bien honrar A nuestros caídos en batalla Pero acá en la Argentina Se cumple En otros países no Acá en la Argentina Esto Esto se cumple Y vos dirás ¿Cómo se cumple? Amazing ¿Sabes cómo se cumple? Chabón Y chabona Con algo que nos orgullece Y nos da tanta rabia Que son las Malvinas Ay sí Los héroes de la Malvinas Los héroes de la Malvinas ¿Cuáles? Los que están muertos Son héroes Los que están vivos Los trata el gobierno Como héroes Los tratamos nosotros Como héroes Los vanagloriamos Los agradecemos ¿Sí? Los respetamos O no O son todos locos Son todos loquitos De la guerra ¿No? Los pendejos esos Que fueron a dar la vida Que hoy día son adultos Algunos trastornados Otros no Sin trabajo Que no pueden avanzar ¿Por qué? Porque todo Todo el país Se olvidó de ellos Es más hermoso Parece El soldado muerto En la batalla De Malvinas Que el sano En la huida Hoy En Argentina Esto ha sido todo por hoy Nos vemos Hasta mañana El soldado muerto